Aquí es Teracio Bernal, el amigo de los pobres, aquí es Teracio Bernal, el azote del gobierno, viene dispuesto a mandar malditos a los inviernos, el día en que yo nací, cogieron cielos y mares, vente conmigo mi vida para calmar mis pesares, de si era Clio Bernal, cuando iba a entrar en combate. Órale mulas maiceras, aquí está su mero padre. El día en que me afusilen, les va a costar un tesoro, si en rifles de pura plata cargados con balas de oro, sobre mi tumba no ponga, ni cruz, ni piedras, ni nada, que al fin se muere una vez, y el que se muere se acaba. Aves de todos los rumbos, vengan conmigo a cantar, tus versos de un hombre valiente y que fuera Clio Bernal. Música